Hola, soy Paola Ortiz. Mi trabajo es realmente mi pasión. Y por eso, tengo la sensación de ser parte de todas las mujeres a quienes ayudo a sentirse hermosas. Ayudándolas a vestirse con diseños únicos mientras descubren un nuevo estilo, su estilo. Cuando no me encuentro diseñando, me encanta irme a diferentes lugares para seguir descubriendo nuevas formas de inspiración. Baruka, para mí, es la mujer empresaria y exitosa. Es la mamá ejemplar para sus hijos. La esposa apasionada de la relación. Y es la mejor amiga que haría por ti lo que sea. Es aquella mujer que no teme mostrarse como es, sin perder la elegancia, porque sabe que la perfección está en los pequeños detalles. Mi prenda preferida, solo un lacer. Eso me hace sentir realmente única. Por eso es parte fundamental de mi look. Porque también proyecta un estilo clásico y elegante. Este es mi estilo. Esto es Baruka. ¿Cuál es el tuyo? Baruka, 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 ¿cuál es el tuyo? Gracias.